en este vídeo documental a continuación verás cómo son las madrugadas en lo que se llama en la actualidad la parte más peligrosa de la isla por el ambiente de tensión que se está viviendo también las horas de la mañana donde los militares empezaron a movilizarse y el testimonio de haitianos y dominicanos en esta zona de conflicto bueno mi gente en estos momentos nos encontramos en Dajabón a altas horas de la noche se dice que en la actualidad este la parte de la isla más peligrosa por lo menos para los dominicanos porque en cualquier momento se puede armar un problema eso lo que vemos en la prensa 3 de la mañana estamos recorriendo las calles vamos a ver si encontramos personas que trabajan a estas horas para que nos puedan ir dando la introducción a lo que grabaremos mañana en 2021 fue la última vez que se cerraron la frontera por el tema de la muerte del presidente actual en ese momento de haití y hoy se cumple el plazo del presidente dio para que dejen de trabajar ahí en el río masacre que lo están debiando entonces estamos aquí investigando un poquito a ver coño cómo va la situación real ya que yo entiendo que hay muchas informaciones que se manipulan no estamos llevando mucho de las redes sociales también pero nada yo le voy a mostrar lo que es realmente lo que está pasando sin suspenso sin mentira sin título amarillita para buscar la noticia como que el vio le voy a mostrar la realidad así que activo bueno mi gente seguimos investigando cómo está la situación aquí en la frontera yo veo que de madrugada esto se apaga que no se está muy apagado que usted trabaja aquí maestro todo dominicano yo atiendo eso tú atiende ese negocio ahí qué tiempo tú llevas aquí en la frontera ya yo he pasado ha visto cosas raras que tú muchas ya no medio raro un teléfono de que tú te dedica aquí a que te dedica aquí que tiene que palo ahí va que la orilla sonido está diciendo dice presidente que la gente que se vaya con la panama entiende a que la gente me está diciendo yo maté jesí eso es cristo aquí este nacional haitiano revela de que en su país sus hermanos le dieron armas de fuego como al parecer no sabe hablar bien el español no entendemos para qué pero ya nos podemos imaginar un poquito de qué se trata hay ejército allá en haití hay ejército hay gente armada bien armada allá y mucho a la pintura de salín a la zona en el día está militarizada yo creo que sí hay muchos militares por el tema que la cual es la situación que está pasando aquí en la frontera bueno es que según me dicen a mí que quieren proveer que quieren de vía al río no como usted se busca la vida aquí ok en eso pero simplemente sentado usted atiende la gente que llega como yo paso los días y sentado cuánto cobra por ese trabajo que en la frontera un mes mensual estamos hablando de cuatro mil quinientos pesos 15 y cuatro mil quinientos los 30 pero a mí no yo soy pana tuyo porque tú me quieres dar al cole que está mi hermano con mi hermano me va a comer una mujer me va a comer la comida que él cocina que tú va a comer espera 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 hace qué tiempo tú llegaste aquí a la república dominicana hace qué tiempo en su caso maestro como usted puede vivir con cuatro mil con nueve mil pesos tengo que tener un niño tiene familia son bien muy solas la noche para usted no se duerme no se da su dormida aquí usted en esta silla no se puede dormir se lo encuentran durmiendo hay en algún momento sentido temor aquí de los haitianos de que ustedes vengan y le hagan un daño hay veces que sí hay veces que sí que yo cualquier cosa me asusto hago cualquier cosa han pasado situaciones de que no han golpeado personas aquí en la frontera no yo no he visto eso que ellos han golpeado nada ok yo creo que usted me sea sincero hubo cosas para allá para cosas que golpearon a la gente ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿futo futa? ¿qué es eso? la gente corta de la c*** de mi valla que tiraron en la calle y se murió espera tú eres un guerrero tú eres un guerrero ¿no? hasta la asa cambió ningún beso tenía eso la gente coge todo eso está sonando esa puerta a ver ponte aquí ven ¿cómo tú ves la situación actual de tu país? que están peleando y dicen que se puede armar una guerra en contra de los dominicanos la gente que tiene 18 años aquí no pelea hasta ahí el águil loco presidente ahí el águil eso no sabe escribir no sabe estudiar oíte el presidente los escuelos aquí se llama celo, celo solo oíte para que yo tenga un hermano allá es mejor que yo muera que él vive con mi familia tú la viste allá mira cómo está aquí ¿cómo te tratan los dominicanos? ¿cómo te tratan? para mí la gente que habla de verdad ellos me tratan bien me importa que ellos no me llevan nada pero la que yo tenía de arriba se llama tarjeta a mí me gusta usar tarjeta ok yo creo que usted me sea sincero ¿se llevan bien los dominicanos y los haitianos? no hay veces que no hay otros que sí y todo eso ok le hago la pregunta de cómo usted se la busca porque un ejemplo usted gana 9000 en este trabajo pero aquí hay una variedad de negocios que se pueden hacer en la frontera que uno se busca su pesito ¿usted ha incursionado con el tema del libre comercio entre los dos países de comprar cosas y venderlas aquí mismo o nunca ha tenido esa intención? no, nunca lo ha hecho ¿nunca lo ha hecho? no bueno ¿hasta qué hora usted trabaja? ¿de qué hora a qué hora aquí? de la nueve de la noche hasta las seis de la mañana nueve de la noche hasta las seis de la mañana sin dormir ahí usted coge para su casa y ya se duerme sí fuimos cuatro horas y cinco horas para volver de nuevo bueno, qué fuerte uno de los trabajadores dominicanos aquí en la frontera seguimos entrevistando a la persona que encontremos yo realmente entendía como veía la noticia de que esta zona estaba militarizada pero me dicen que actualmente esta es la parte de la isla más peligrosa en este momento porque como está la situación se puede armar un problema rápido bueno mi gente nos encontramos con otro comerciante que a altas horas de la noche anda por aquí por la calle de Dajabón ya de aquel lado de Haití, ahí mismo pasa el río ¿verdad? de aquel lado de Haití de este lado de este lado, ok maestro ¿cuál es su nombre y a qué se dedica aquí en Dajabón? mi nombre es Carlos Mangos Fernández ¿a qué se dedica aquí en Dajabón maestro? me dedico a parquear vehículos en un pequeño parqueo ahí ok, ¿usted de noche los cuida esos vehículos? soy sereno usted es sereno ¿en algún momento se ha presentado una situación con un haitiano aquí trabajando? ha tenido muchos conflictos con muchos haitianos ¿cuáles son los conflictos que provocan? los conflictos que hay aquí con los haitianos es que aquí los haitianos que están entre los 10 y los 15 años aquí en los parques hacen lo que se les da la gana parten botellas, se bajan a pelear, se bajan a jugar y aquí las autoridades no hacen nada por eso no hacen nada ¿en algún momento lo ha agredido un haitiano a usted? no, nunca pero si ha tenido un encontronazo ha tenido choque con ellos ha tenido que discutir y todo eso sí ahora con la situación de que ellos están desviando el río Masacre ¿cómo está el ambiente aquí? ¿está tenso realmente? ahora mismo, ahora mismo con ese problema de río Masacre ha habido muchos conflictos, muchos problemas el mercado cerrado, los comerciantes se le han dañado pilas de mercancías ahí mismo donde el primo hermano mío, Chiqui, le dicen Santo que tiene un pequeño que vende hielo y tiene donde depositar guineos ahí están los guineos que es por sacos que se están botando ¿perdiéndose? sí, los mismos polleros de aquí han tenido que botar pilas de pollo que se le han ahogado porque no han podido salir de ellos y se le mueren y tienen que botarle para el vertedero hay una pérdida millonaria en esta zona mucha pérdida por la situación con Haití mucha pérdida por el problema de Haití ¿cuál es su punto de vista de la situación? ¿de qué parte usted está? yo estoy de parte de la Dominicana ¿usted entiende que no deben de Villa del Río? no, yo estoy de acuerdo que no porque si debían del río, entonces los otros parceleros no les va a llegar el agua no les va a llegar el agua el agua se va a ir para el lado de ellos todos ok usted se enteró de que vino supuestamente una fuerza élite aquí de Haití, se paró de aquel lado de la frontera sí, me integré de eso ¿se puso tensa la situación aquí? sí ¿qué usted tiene entendido que hicieron las autoridades dominicanas? no, se prepararon todo el mundo porque pensaban que era a pelear a pelear que ellos venían pero no pasó de ahí pero no pasó de ahí usted que tiene mucho tiempo aquí en esta zona bueno hoy se cumplen los días que dio el presidente para que ellos dejen de desviar el río pero también vi una noticia de que el río ya lo desviaron o sea que ya faltaban dos o tres picotazos en la tierra para poder desviar usted que tiene mucho tiempo y tiene experiencia aquí en esta zona bueno, usted entiende que se puede armar un conflicto mayor se puede armar un conflicto, sí se puede armar un conflicto que hayan muertos por medio, heridos y todo eso sí me imagino que usted tiene porque la persona que está haciendo el canal tiene más de 40 hombres armados ¿de aquel lado? de aquel lado y él dice que él no va a dejar de hacer su canal que él va a hacer el canal y que lo va a hacer obligado y lo va a hacer atento a él miren como da un dato un trabajador de la zona wow eso no lo han dicho por las noticias entiendo yo que supuestamente la persona que está haciendo el canal tiene más de 40 hombres armados están bien armados sí se han parado ellos de aquel lado de la frontera con un tono intimidante sí incluso que yo fui por ahí por donde ellos están haciendo el canal porque tengo una hija por ahí en la vigía y fui a buscarla para si cualquier situación se armaba para tenerla para acá una pregunta y yo llegué hacia allá a migrar y hay gente armados con fusiles fuertemente armados una pregunta el hecho de usted ser dominicano y cruzar para allá y buscar una hija que usted tiene allá no sé no lo pararon yo no fui hacia el tío sino hacia la vigía sitio dominicano pero ahora mismo es peligroso cuando un dominicano pase hacia allá sí el dominicano que cruce a aquel lado puede tener muchos problemas con ellos mismos lo pueden secuestrar sí lo pueden secuestrar o lo pueden matar porque ellos están llenos de odio bueno en el caso suyo qué tiempo usted tiene aquí y dentro del tiempo que usted tiene aquí qué tantos conflictos ha habido aquí en la frontera que tal vez nosotros vivimos en la capital pero yo soy nacido y criado aquí de Japón y aquí no es la primera vez que se cierran las fronteras por conflictos aquí hay muchos conflictos eso nada más no es por el canal ha habido muchos conflictos por por los mismos saltianos que acechan que los comerciantes de allá de su país falsanos de ellos vayan con la mercancía de aquí y comienzan a quitársela allá y a desabratársela y a tirársela para el río de maldad de maldad o sea no es robando se la es simplemente para que ellos no la tengan para que ellos no vengan a comprarla y por qué usted entiende que ellos hacen eso porque no quieren que crucen aquí al país porque ellos no quieren que crucen aquí al país porque los saltianos no quieren saber los dominicanos usted confía en nuestra fuerza armada de que va a responder en una situación de peligro yo también confío mucho yo confío mucho en la fuerza armada porque están bien preparados usted que está aquí en la zona usted entiende que están bien preparados y he visto que todo lo que está haciendo migración y el ejército nacional y la policía sobre los alpeanos yo me los hago muy bien porque los aniquiados se topan con uno los recogen se los lleva si la policía lo lleva lo entrega al ejército y el ejército lo entrega a migración y migración solo de puerto a su pueblo bueno para que ustedes comprendan luego de que sepa ese portón que les mostramos hace varios minutos aquí en el video de ahí para allá es la zona más cercana del río y por lo mismo la más vulnerable de que puedan penetrar por ahí o hacer lo que sea por eso el ejército o la fuerza armada de aquí están enfocados en esa zona por eso ustedes no ven el contacto de patrullaje aquí qué mensaje usted le manda a los dominicanos que están oscuros de la situación que está pasando que viven en el extranjero que viven en la capital que no se interesan en estos temas qué mensaje usted le manda a ellos que traten de cuidarse y a donde ellos vean un ciudadano altiano que estén a la vista y que no se le cuiden porque una es el altiano traicionero y ellos están llenos de odio el altiano traicionero como así que hay traicioneros laitianos cuéntame eso que laitianos te aceptan que tú de la espalda y si tienes que matarte y se va y aquí ha visto muchas muertes por lo que lo han hecho de esa índole porque vamos a explicarlo un poquito a la gente para que la gente comprenda aquí viene un haitiano sin ningún tipo de documentación entra a nuestro país comete algún delito y vuelve a su país y no hay manera de rastrearlo porque no tienen huella porque entraron sin documento o sea no hay forma como quien dice entró un fantasma no entró nadie eso es lo que hizo se fue a Artí y allá en Artí todos los altianos se parecen y se cuidan entre ellos y allá se cuidan ellos entre ellos usted usted cuáles son los planes que usted tiene si inicia un conflicto si se inicia un conflicto entre los altianos ayudar a las fuerzas armadas como voluntarios sí como voluntariamente ayudarlos eso es lo correcto se ha criticado en estos días de que el país ya no es tan patriota como antes yo entiendo que todavía bueno yo entiendo que somos mucho más patriota ahora sí y dicen que que todo está en redes sociales que la gente está comentando que los jóvenes no salen en una situación a defender su país y yo entiendo que nosotros sí lo hacemos porque eso lo llevamos con la sangre la mayoría de jóvenes aquí de Dejabón y de Montecriste Villa Los Almaso restauración yo sé que si se arma un conflicto entre los nacionales sardianos con los mexicanos eh le dan el apoyo a los militares le dan el apoyo a los militares al salir del hotel nos dirigimos hacia un grupo de nacionales haitianos que estaban retornando a su país es algo normal es algo normal es algo normal es algo normal ya me está aquí en país es un país donde nosotros es un país yo soy haitiano es que no quiere moreno para acá ya me va a atravesar de este lado ¿te dijeron eso? que no querían moreno no es algunos pero el problema es con los morenos que están detrás de allá atrás no es con ustedes el problema digo yo no, tú sabes como yo soy haitiano si tú haitiano tienes miedo te quiere ir hay que me irme si yo tengo miedo yo tengo miedo hay que me irme pero te han tratado mal no te han tratado mal gracias a dios para que la gente comprenda no te tratando mal tú simplemente te vas porque tú perteneces a ese país yo soy un trabajador yo tengo muchos años aquí en Dajabón tiene su respeto a un niño de 2 años 3 años realmente tú vas a apoyar a tu país de aquel lado no como mi país mandale, mandale un mensaje a los haitianos ahí que te también no, entonces nosotros que está ahí ya todo y tú y todo y tú va y todo y tú va para afuera sí, para que la gente comprenda y ustedes comprendan un poquito yo sé que hay muchos de ustedes que son gente trabajadora que vienen aquí que incluso mueven cierta parte de la economía pero en tu país hay una situación actualmente donde hay personas que tienen un poder que no quieren ceder y por ende nosotros como dominicanos debemos de cuidarnos no sé si tú lo entiendes porque nosotros nunca lo hemos atacado a ustedes pero el problema está de aquel lado ustedes se están yendo por voluntad propia realmente aquí no hay ni racismo ni se trata mal los italianos y los dominicanos siempre se han siempre se han tratado como el mal todos los dominicanos aquí todos son amigos todos son chéveres conmigo yo vengo en la calle tienen su respeto a todos tú los respetas a todos tú tienes esposa tú tienes tu esposa donde está tu esposa allá de este lado mi familia ya se fue en todo tú eres el último que quedas ya nada más yo que quedas ya nada más y como el meneo aquí para tú puedes pasar para allá tienes que esperar una guagua entonces hay que esperar a las 4 para uno salir para afuera y para que lugar tú vas de aquel lado de busca paiteano Cabo haitiano está peligroso eso ahí también no hay de ese distrito no ese distrito tranquilo y donde donde que está peligroso en Puerto Príncipe en Puerto Príncipe tú sabes tú sabes ¿cómo te llama bro? Wander Wander ¿tú eres haitiano? Dominico haitiano ¿tienes tu madre dominicana? yo nací en RD pero mis padres son haitianos pero yo nací en RD entonces entiendo que constitucionalmente no soy dominicano pero ya la cultura ya te encarna usted se ríe escúchame escúchame déjame déjame analizar un poquito no sé si estoy pecando de ignorante pero no se llama a you sanguine se llama eso ustedes tienen una sola sangre al final o sea que ustedes pueden nacer en cualquier parte del mundo y realmente nuestra constitución nos reclama lo reclama ustedes exacto ¿cómo tú ves la situación? tú que te has criado como un dominicano pero al final en tu sangre tu ADN corre la sangre haitiana ¿cómo ves la situación actualmente? tú que tienes un poquito ya más de conocimiento bueno la situación se pone tensa y no es lo que queremos aunque para entenderlo bien no estoy de acuerdo con el desvío del canal pero sí estoy de acuerdo con el desvío del río pero sí estoy de acuerdo con que sea un canal si es a buen fin ¿entiendes? porque hay mucha gente ignorante también que están hablando de guerra sea haitiano como dominicano pero yo como haitiano yo tengo dominicanos que estarán a mi favor si se haga una guerra por ejemplo mi mamá de crianza es dominicana tengo hermanos de crianza que son dominicanos si viene un dominicano hacerme algo yo no se van a quedar así entonces hay muchos haitianos también que se han casado con dominicanas mi novia es dominicana entonces mi novia y sus familiares no van a querer que nada me pase inmediatamente se arma una guerra entre red y dominicana deja un rasgo como de rencor entre los mismos dominicanos porque hay dominicanos que son padres de hijos haitianos porque se casan con haitianas entonces sería un gran problema oye sería un caos sería un caos sería fuerte la cosa sería fuerte que mensaje usted le manda a los haitianos hermano bueno el mensaje que le manda a los haitianos es que entiendan que república dominicana en casi toda nuestra historia a pesar de haber tenido una historia incómoda pero han sido la primera raza que han estado ahí para apoyarnos para darnos o sea un apoyo en todo lo que nos pasa como haitianos la raza dominicana es el que primero siempre está ahí pero también le mando a decir a los dominicanos que entiendan que los haitianos también aportan mucho a la economía dominicana a pesar de la gran ola de haitianos que viajan para acá de manera ilegal pero también hay ventajas con los haitianos entonces como estamos en la misma isla lo que debemos de entender que somos hermanos porque ahorita cuando pasan esos problemas yo mismo como haitiano voy a estar comiendo junto con los guardias y ellos también conmigo normal ahora mismo yo estoy hablando contigo yo sé que tú no me tienes odio entonces habría que compartir bueno yo he hablado con varios comandantes ya de las fuerzas armadas y lo que me han dicho es que en ningún momento se ha pensado ni atacar ni violar los derechos que los haitianos aquí simplemente estamos en alerta como cualquier país exacto o sea o sea tú me ves pasando tres veces por tu casa y tú no me conoces te ponen alerta es lo mismo por la situación que está o sea las autoridades deben de estar en alerta igual que si en Haití hubiera ley en la actualidad y tuviera su fuerza armada también tuviera alerta claro que sí porque incluso el pueblo dominicano tiene que estar alerta porque no todos los haitianos tienen la misma la intención de que las cosas vayan bien pero también los haitianos tienen que estar alerta porque lamentablemente hay que decirlo así hay dominicanos que por más simple que sea la cosa lo agranda pero al fin y al cabo lo que queremos señores ya son una semana sin trabajar yo tengo una semana sin trabajar porque trabajo por aquí ¿entienden? entonces yo estoy perdiendo muchos cuartos los pobrecitos que estamos por aquí somos los que estamos sufriendo verdaderamente el cierre de la frontera porque los grandes ya tienen su cuarto y están haciendo lo de ellos pero yo me estoy muriendo de hambre yo debo el banco yo tengo que pagar préstamos tengo que mantener a mi familia pero los que ya están arriba quizás que están patrocinando esto ellos ya tienen su cuarto para vivir ¿cómo se siente usted? no se habla no está brava está brava tiene que volver a su país no estoy brava con nadie no estoy brava no quiere hablar no quiere hablar si no quiere hablar le respetamos eso y discúlpenme discúlpenme por molestar oye no sé si no quieren hablar no lo vamos a hostigar tampoco ¿tú sabes? ¿cómo te sientes mi hermano? me siento bien gracias a Dios cabibajo tiene que volver a tu país ahora ¿no? aquí vemos que durante la grabación cómo pasan eh las aeronaves de República Dominicana demostrando su poder ¿cómo te sientes mi hermano? que tiene que volver a tu país ¿está difícil la situación para usted? está difícil pero uno tiene que volver ¿por qué te vas? yo no sé lo que está pasando pero yo veo que todo el mundo está hablando de algo del canal pero no por eso yo voy ¿tú te vas para visitar tu familia? sí yo tengo que ir yo me ir bueno gracias mi hermano hay algo hay muchos que no quieren hablar no vamos a hostigar tampoco de manera van acá eh ¿cuál es tu nombre bro? Rafael ¿cómo? Rafael ¿qué tiempo tiene aquí en República Dominicana? ¿qué tiempo tiene en República Dominicana? si el problema con el canal no ¿tú? 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 ¿qué tiempo tiene aquí? ¿qué tiempo? yo tengo como dos años vivía ahí ¿como dos años? si ok eh ¿qué te opinas sobre la situación que está pasando actualmente aquí? negocio no se habla mucho español yo 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 hablo un poco ¿por qué te va? ¿por qué te va? ¿por qué te va? ¿qué es lo que está pasando aquí ahora mismo? ¿qué es lo que es? ¿por qué tú te vas? ¿por qué tú te vas para tu país? ¿por qué te vas? ¿por qué no? simplemente de que el pueblo dominicano, las autoridades, Fuerza Armada, Fuerza Aérea, la Marina, todo el mundo debe de estar alerta no para esta gente, no sé si de ellos hay que pertenecen a actividades negativas y eso pero con lo que están allá, que están provocando, debemos de estar alerta en todo momento el hecho de que en algún momento pueda haber una situación mayor entre República Dominicana y ETI por lo menos aquí en la frontera, no quiere decir que ustedes vayan a hacer un daño a un niño haitiano en un barrio ni nada de eso si la autorización se pone más agria también, le solto a los haitianos que mejor regresen a su país ya que las cosas se pueden tornar más peligrosas mi gente, las autoridades haciendo su trabajo en estos momentos vamos recorriendo la línea divisora entre nuestro país República Dominicana y el país vecino, Haití el día de ayer, el Cefron le dio acceso a la prensa por una hora a que vaya al lugar para que puedan llevar la información pero se le pusieron reglas por su seguridad que no podían pasar de cierta línea sucede que nuestro hermano de la prensa agarraron y pasaron todos y todos cientos para allá y por eso está un poquito limitada por su seguridad, por la seguridad de todos el acceso al lugar donde está pasando la situación de todos modos, este es el momento donde estamos esperando un permiso para meter un drone ya que ayer en la noche la situación se puso un poquito tensa por eso es lo que entendía si dentro de lo que me cuentan los haitianos no están en son de pelear sino que están haciendo algunos rituales de noche, amanecen ahí ponen muchísima música y eso, entienden que se están disfrutando lo que están haciendo desviando el río Masacre sin permiso hasta ahora esas son las informaciones que tenemos vamos recorriendo la línea divisora entre República Dominicana y Haití explícame un poquito vamos a ver por la zona franca ahora mismo por donde posiblemente hay problemas que hay por el canal y esa cuestión tú sabes pero está todo frío ahora mismo aquí, está todo frío ok, pudimos hablar con un comandante en privado el cual en ese momento nos estaba explicando la situación de que están limitando un poquito la prensa por el tema de su seguridad en ese momento él nos contó también que muchos medios amarillistas están manejando la información como no se debe el tema de que 10, 5, 6, 7 guardias o una fuerza élite supuestamente del lado de Haití llegaron, la prensa lo puso como que llegó en un tono amenazante el comandante no se explicó de que no fue de esa manera sino que había un político de alto rango, de alto valor para el lado de Haití que llegó y ese era su equipo de seguridad entonces realmente no era un ataque ni una amenaza al territorio dominicano de todos modos, las autoridades me dicen que están bien alerta porque el trabajo de ellos es cuidar la seguridad nacional cuidar el territorio, mantener el orden y lo están haciendo excelentemente bien el trabajo entiendo que tenemos una fuerza armada preparada que no es como mucha gente cree también los dominicanos llevamos algo por la sangre, el patriotismo yo siempre he dicho en mis videos que hay conductas hereditarias que se le pasan de un padre al hijo si el padre es malcriado puede ser que el hijo salga malcriado si se le desarrolla eso pero hay algo que nosotros lo tenemos ya en la sangre que es el patriotismo ya que la situación de libertad la que nos encontramos en la actualidad fue con muchos sacrificios de nuestros antepasados y de la persona que nos liberaron de fuerzas extranjeras aquí vemos que la zona franca está trabajando de manera normal eso es libre comercio ahí entre Haití y República Dominicana más de Haití que del lado de nosotros si veo haitianos allá con poluches mamá y vaina bueno de ese lado ya eso pertenece como quien dice a Haití veo la bandera haitiana también de ese lado grabame para allá de ese lado haití ya exactamente, solamente la zona que está aquí nos pertenece a nosotros la zona de la villa ya cruzando ese cerco ahí estamos en Haití esto lo estamos haciendo para informarles no hay ningún tipo de provocación de parte de nosotros ya que ningún conflicto de tal índole es bueno para ninguno de los dos países esa es la realidad también se ha estado especulando que había tiroteos incluso cuando yo venía para acá me estaban comentando que se están escuchando tiros que se están escuchando esto tú sabes que al final con el tema de las redes sociales se maneja cierto suspenso hay veces que se dicen cosas que no son reales puede venir cualquier persona tratando de ser influencer tratando de conseguir seguidores y ahí es que está el problema ahí es que radica el problema realmente el problema bueno aquí estamos recibiendo en este momento instrucciones de las autoridades que por nuestra seguridad no se puede penetrar a esa zona comando suerte y gracias esta es la entrada de la zona franco bueno el comandante ya recibimos instrucciones del comandante de que no podíamos pasar para aquella zona por las zonas de seguridad lo que pasa es que ciertamente hay un descontrol del lado haitiano no es que ellos están atacando ni nada de eso pero por prevención las autoridades están tratando de que los civiles no crucen para allá solamente los militares tienen la zona bien cerrada y se han desplazado en diferentes lugares un gran pelotón militar una de las cosas que nos pidió el comandante fue que si nos autorizan poder subir un dron para grabar la situación tratemos de cuidar las posiciones en que ellos están ubicados estrategias de combate la situación que pasó también con un canal de noticias no quiero mencionar el nombre que le tumbaron un dron porque sin permiso lo subió y subió esas grabaciones no sé si el muchacho está apresado el que subió el dron o algo ahí está violando la ley porque las autoridades en esta zona tienen sitios específicos donde están escondidos para cualquier eventualidad ellos responder de la manera correcta entonces si en la noticia agarramos y subimos todas esas posiciones donde están esos no, si subimos todas esas posiciones donde están esos guardias ahí camuflados entonces ya el enemigo en caso de que vaya a hacer algo ya la tiene más fácil entonces no hay necesidad de azar a tanto tenemos que manejarnos nosotros como queriendo llevar la información porque que el día de hoy yo quisiera llevarle a ustedes la situación real de lo que está pasando en el río pero que pasa se le dio la oportunidad a la prensa sin necesidad de hacerlo porque al final la autoridad está muy comprometida con la situación pero se le dio la oportunidad y violaron las reglas por eso ya por la seguridad se dio una orden desde arriba de que la prensa no puede pasar a esa zona como se llama esta zona aquí bro esto es de Villa Codeve esto es Codeve esto es Codeve aquí como tú ve la situación real yo creo que tú me seas sincero hasta ahora hasta ahora la cosa está tranquila hasta ahora mismo está tranquila lo que estamos esperando a ver que ellos van a hacer si se hicieran en el canal o que ellos decidan pero hasta ahora la cosa está bien vemos que los haitianos en su totalidad la mayoría se han ido de aquí si se han ido se han ido porque hay problemas que hay conflicto y esas cosas tú sabes pero hasta ahora está tranquilo aquí aquí no es como la gente dice que hay problemas hay problemas en el sentido del canal pero hasta ahora está tranquilo aquí todo entiendes que esta es la mayor amenaza de guerra que hemos tenido en los últimos 40 años si yo considero que si porque es una provocación que no pueden hacer el canal y lo están haciendo atento a ellos un grupito solamente un grupito de un senador y un síndico sin autorización del gobierno de ellos que no tienen gobierno pero es lo que está pasando ahora mismo aquí están haciendo rituales están celebrando de aquel lado de la frontera no se despegan del canal siguen trabajando el canal siguen desviando el río tétrica la situación el día entero paran voceando paran cantando sus canciones paran haciendo fogatas haciendo rituales haciendo muchísimas cosas explíqueme que que fue lo que pasó una tragedia de una familia que mataron hay unos haitianos que están atracando y mataron cuatro una familia hoy nada una copetica y pa' ir de cositas eso fue algo como pa' problema considera uno porque no había necesidad de llegar a ese extremo sin embargo le quitan la vida a esos miembros de esa familia ha pasado mucho eso que los haitianos hacen eso y se van no, no, no aquí en esta zona no en esta zona no no se ve en otro lado pero aquí no aquí eso nunca se había visto ¿qué te opina con la situación que está pasando con el río Masacre? bueno ese río es el río Gajabón que nace ahí en Loma Cabrera te voy a decir algo ellos tienen que respetar la República Dominicana porque el río está entre los dos no puede ser para ellos solos ellos lo que están buscando es buscar la manera de cómo salir huyendo para acá pero aquí esa vaina dice que no se le va a tirar aquí se le va a tirar el coño esto es un reportaje para Capricornio TV mandale un mensaje al país no que defender nuestro país usted que es joven echar para adelante y luchar el presidente de la República es un hombre nacionalista y no va a permitir eso para ver para ver para ver para ver que hay aquí dime cuál es la situación aquí que están boceando la gente que hay problema que hay esto cosas normales se reorganizan en diálogo es divertido eso bueno eso es algo normal aquí en la frontera algo normal siempre pasa siempre pasan esos conflictos entre qué opinan ustedes sobre la situación que está pasando en Haití y que quieren desviar el río bueno esa es una situación que supuestamente el presidente firmó un acuerdo ahora el presidente tiene que expresarse sobre esa parte claro eso es lo que nosotros tenemos que decir aquí ok y se ve la zona más militarizada que antes se siente un poquito más la presencia militar aquí ahora mismo nos sentimos un poquito más seguros ok hay algo que está pasando en la capital y es que la mayoría de Haitianos ahora son motoconchos aquí no pasa eso también no no aquí aquí hay motoconchos también Haitianos y tres gomas y muchos posteas también en los días de mercado todos los días vive funcionando en eso aquí en esta zona hay maitianos dominicanos aquí hay unos cuantos Haitianos que funcionan en eso nunca ha tenido inconveniente alguno de ustedes con Haitianos aquí en Dajabón hay como más de 20 Haitianos con Chano en motores de goma y motores de dos gomas aquí junto con nosotros tiene que tener cuidado con Haitianos no se quille con usted y le vuelve el puto hay un haitiano le da un golpe a uno que es lo que ellos van a hacer se van a ir para su país y se quedó uno con su golpe aquí pasa eso mucho de que hay Haitianos que vienen cometen un delito y se van y nadie sabe qué pasó no claro nosotros aquí vivamos de día a día normalmente pero qué sucede que ahora no se ve el caos de los haitianos por el problema que hay sobre la frontera entonces qué viene sucediendo que los haitianos ahora están un poco recogidos porque sea lo que están de este lado pero cuando no estaba este caos todo era lleno de posteas lleno de motores con Chano junto de nosotros y no nos valía quejándole a las autoridades ahora se espera que se tome una caita en el asunto con nosotros ok sale un video no sé si ustedes lo vieron pero me imagino que ustedes tienen el dato donde los haitianos en el momento en que estaban picando allá haciendo el debillo del río masacre llega una camioneta con con una fuerza élite de haitianos ellos hicieron su bulla y su cosa cómo fue eso cómo pasó cómo fue la tensión aquí cuando llegan esos guardias haitianos nosotros teníamos lo de nosotros en nuestro lado eso no es mal aquí el respaldo de nosotros estaban ahí las autoridades estaban ahí claro eso no aquí nosotros en esa parte nuestros soldados nos repararon en ese momento confía plenamente usted en la fuerza armada dominicana que nos pueda defender en todo momento claro se debe confiar en ellos en quien vamos a confiar si no es en ellos debemos de confiar en nuestra fuerza armada es en pantalona también y pelea por su país no y usted también no claro que sí eso no se duda pero nada eso es relajo esperemos que no lleguemos a ese punto porque al final se pierden vida entre los dos países hay un libre comercio donde se genera mucho dinero por eso queremos una mesa de diálogo claro eso es lo que queremos bueno los goceadores de Dajabón quieren sentarse en la mesa de diálogo que el país se siente en la mesa de diálogo con el país vecino de Haití ya que aquí se maneja eh mucho dinero con el tema del negocio que tienen los dos países Capricornio TV